Este Domingo de Ramos será un Domingo de Ramos distinto, ya que el año pasado hubo incluso más restricciones que este año por temas de la pandemia. Y ahora se podrá hacer la misa con fieles de esta emblemática misa. Sobre el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos cada parroquia ha puesto su horario, yo en este momento no sé los horarios, pero es en las misas habituales. Cada persona sabe a qué hora es la misa de su parroquia, de su comunidad cristiana. Nosotros en la Iglesia Catedral vamos a tener la celebración a las 10 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la tarde. Recordemos que a las 12 del día transmite ITV, ¿no es cierto?, en la celebración de Domingo de Ramos. Y estamos calculando que si vienen muchas personas a la Eucaristía, sobre todo de mediodía, la vamos a hacer en el patio, porque el patio nos permite tener muchas más personas que dentro. Porque acuérdense que exteriormente se puede tener más personas que en el lugar interior. Desde la Iglesia hacen hincapié en las medidas sanitarias y en los aforos. Y está considerada la misa dominical al aire libre, tal como lo dice el protocolo sanitario, para poder tener más fieles. Los ramos los vamos a bendecir antes. De hecho, en la Iglesia Catedral los vamos a bendecir, ¿no es cierto?, antes. También el sábado en la tarde vamos a entregar ramos. Y de tal manera que las personas que quieran tener el ramo bendito, lo pueden venir a buscar sin necesidad de participar en la Eucaristía. Vamos a disponer de personas que repartan los ramos para aquellos que quieren tener los ramos en sus casas y aclamar de esta manera al Señor. Y no necesariamente tienen que venir a la Eucaristía, porque todos los años de la celebración bendecimos los ramos durante la Eucaristía. De todas formas, la misa podrá verla a través de ITV Patagonia en todas sus plataformas. Esta ceremonia icónica para el mundo cristiano en tiempos de pandemia.